Uy, ¿dónde estoy? Estoy en un nuevo vecindario Madre mía, qué pedazo casa en el mar Vamos a preguntar al vecino ¡Oy, hola vecino! Hola, buenas, soy un nuevo vecino de aquí Y era por si me podías dar un poco de comida y de dinero Es que soy pobre ¿Dinero? Sí, y también una casa donde poder dormir Porque es que vivo en la arena Y no tengo casa Toma, te puedo dar un poquito de mancina y también te voy a entrar Te enseño un poquito la casa por dentro Uy, sí, muchas gracias Antes de comenzar con el vídeo, recordar Suscribiros activando la campanita Para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque si no, el tosito hormiguero morirá ahogado en el agua Y también dar un like Para que mi hermanito no sea matado Por ese vecino que tiene una espada de diamante Así que rápido, suscríbete activando la campanita Y da un like en los próximos 10 segundos Si no, mi hermanito morirá Dentro vídeo Gracias vecino Uy, aquí tenemos un poquito el bar, ¿vale? Qué buenas estas las manzanas, ¿eh? Pues la verdad es que están muy buenas y son muy saludables Hay que comer Eh, sí, sí, pero no te puedo asomar No puedes verlo ¿Por qué no? Bueno, sí puede ¿Ese crucero es tuyo? Eh, sí Joder, qué grande, ¿no? ¿Algún día? Sí Todo eso será tuyo Bueno Pero hoy no Así que bueno No creo, no creo vecino Yo es que soy... Minujo, Crapman Robots Ya está en la Play Store De manera gratuita Es un juego tipo Minecraft Pero vivirá la experiencia más robótica y divertida En el que podrán montarte más de 20 robots diferentes Que encontrarás en este magnífico juego Tu objetivo será ser el jugador con el mejor robot de todos tus amigos Y descubrir las más de 30 armas personalizadas Así que ten cuidado con los robots enemigos que te intentarán eliminar Y tendrás que estar atento para jugar la batalla con tu super robot Y ser el vendedor o moriréis Así que descargala ahora mismo en el enlace de la inscripción O buscando Frozen Studio en la Play Store Y pon una reseña de 5 estrellas para apoyar este juego Así que descarga ahora mismo Crapman Robots Para vivir la experiencia más robótica de los super robots Un humilde gatito que no tiene diamantes Entonces, claro ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está, vecino? ¡Uuuh, uuuh! A ver ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No me vas a sacar las pavas! ¡No me vas a sacar las pavas! Estaba viendo el cofre, estaba viendo el cofre, vecino ¡No se mira el cofre! Venga, estaba viendo el cofre ¡Habre! Mira, esta es la cocinita, ¿vale? Y mira qué chulada es... ¡Madre mía! ¿Vecino? ¡Ay, vecino, que me he perdido! ¡Que es muy grande la casa! ¡Mira qué chulada esto! ¡No, ve, se ve el mar! O sea, esto es espectacular, vaya ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Madre mía! Bueno, pues, si te gusta esto, síme Sí, sí, te sigo, te sigo Mira qué cacho de jacuzzi tenemos por aquí ¡Joder, qué jacuzzi! Bueno, vecino, una cosilla Lo siento que te interrumpen Es que... Tengo ya un poquito de sueño Porque llevo dos días durmiendo en la arena Y no vea qué mal se duerme Eh... No lo he escuchado, vecino, dime Que digo que se duerme muy mal en la arena Y era por si me podía dar ya la casa Es que quiero dormir Ah, venga, venga, sígueme Pero tú traes dinero, ¿no? Diamantito Eh... Uff... Sí, sí traigo diamantes Vale Uff... Menos mal que no tengo diamantes Venga, voy ¿Cómo? ¿Qué he escuchado? No, no, que... Que digo que te voy a dar unos pocos de diamantes Ah, claro Ven, mira Eh... Mira qué casita, ¿te gustan? A ver Vaya casa más... Más de noob Esta casa es súper fea, ¿eh? Eh... Si te vas a quejar Prefiero que duerma con las tortugas allí, ¿vale? No, no, no Te doy un diamante Y vamos Sí, hombre, claro Claro que sí Hombre, esta casa es muy pequeña Que no, que no ¿Cuántos diamantes quieres? Vamos a ver Es que está viviendo Ahora mismo En esta casa vas a dormir Una casa al lado de la playa Eso está cotizado Esto vale caro Esto que eso está cotizado Mira, me voy a... Me voy a otro vecindario A comprar una mansión de esas Venga, adiós, vecinos No, 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 no Ven, ven, ven Ven, ¿cuántos? Un diamante, ¿vale? Cinco, cinco Venga, va Cinco, no, uno Toma No, vaya, tío Venga, va Toma Un diamante y una manzana A dos Eh, que la mata Ay, que la ha matado Ay, que está matando a la tortuga Ay, 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 que la mata No, 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 no Vecino ¿Qué haces matando a tortugas? Que no, que no la mato Madre mía, se ha puesto lloveito Bueno, yo me tengo que ir ya Que tengo que ver mi serie Bueno, vecino Adiós Yo me voy a dormir Madre mía El vecino le robó un montón de diamantes Y casi mato a una tortuga Bueno, vamos a irnos a dormir Que ya se está haciendo de noche Y pueden venir los zombies Del apocalipsis minicraftiano Bueno, vamos a dormir Le hemos robado un montón de diamantes Ay, madre mía Ya, ya ha escampado Bueno Ahora que es de noche ¡Ay, un zombie! Del apocalipsis minicraftiano Corre, vamos Vamos a la casa del vecino Antes de que los zombies vengan Madre mía Que están viniendo ya los zombies El apocalipsis minicraftiano seguro que De un día para otro ya vienen Bueno, vamos a entrar a la casa Uy, está durmiendo el vecino Bueno, vamos a robar unos poquitos de diamantes Vamos a venir por aquí Madre mía, cuántos diamantes A ver si tiene algún pico Le podemos coger A ver ¡Ay, que viene el vecino! ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay, ay, ay! Que viene el vecino ¿Hola? ¡Hola, vecino! ¿Qué haces aquí? No, pues que... ¿Le he pillado en el baño? Eh, sí, he estado en el baño Que es como no hay baño en mi casa Por fin y aquí acababa Vale, 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 vale Oiga, eh, pero... ¿Has terminado o qué? No, estoy cagando Vete, porfa Vale, vale Uy, madre mía El vecino ha estado a punto de pillarme Uy, menos mal que he entrado al baño ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vecino! Eh, vecino, ya estoy Ya he terminado Vente, ven, mira Eh, por cierto Se me olvidó enseñarte una cosa súper chula ¿En qué? ¿Qué me vas a enseñar, vecino? Mira esto ¡Eh! ¡Eh! ¡Vecino, ¿a dónde vas? ¡Que te van a comer los tiburones! No, no te preocupes, no te preocupes Estoy controlando Mira ¡Eh! ¡Vente, ven! Uy, a mí me da miedo el agua Yo es que no sé nadar Los gatitos... A los gatitos no le gustan el agua ¿Tú lo sabes? Que tienes una barca, venga Pero que no Que los gatitos no se pueden mojar No lo sabías, ¿no? Te iba a enseñar mi submarino ¡Ah! Que me iba a enseñar tu submarino Pero es que yo soy un gato ¿Acaso que me ponga una armadura? Si me pongo una armadura Si puedo ir A ver A ver Voy a ir a por una perchera Porque es que los gatitos no nos podemos mojar ¿De mi casa la va a coger? Si, de tu casa Si no, ¿cómo quieres que vaya? Venga Venga, ya estoy, ya estoy ¡Venga, salto! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Venga, corre! Voy, ¿a dónde vamos, vecino? Mira que es un marino A ver, tú sabes que el apocalipsis mycraftiano está apuntado Sí, vecino ¿Usted sabe que cuando ya a casa... A tu casa cagada Me he encontrado un zombie Que casi me mata Sí Sí, había un zombie Yo creo que el apocalipsis mycraftiano va a ser esta noche Mira, mira, mira que es guapo El submarino que tengo A ver Mira que es guapo Joder Esto solamente es mío, ¿vale? Tú aquí no podrás ir nunca Madre mía, que es submarino ¿Esto entra? Venga, voy A ver Mira que chulada A ver ¿Qué te parece? Pero no podemos estar mucho roto aquí, ¿vale? Nada más que tenés Nos vamos rápido ¡Ostras! ¡Hay camas y tú para dormir! Sí Madre mía Ay, eso sí Los cofros están vacíos, ¿eh, vecino? Los cofros están vacíos Sí, porque tengo que rellenar la reserva Y una cosa Vecino ¿Esta noche no podemos dormir aquí? Eh, no ¿Por qué no? A ver ¿Tú qué quieres, dormir aquí o qué? ¡Oy, vecino! Mira, me puedo acostar Eh, vecino, ¿qué está haciendo? ¿Podemos dormir aquí? Eh, si tú quieres o no dormir aquí Pues sí, me gustaría Porque La verdad que La casa que me has dado Se duerme muy mal Huele Huele a caca Yo duermo arriba ¿Tú duerme arriba? Bueno Pues yo duermo abajo Venga, vecino Buenas noches Pues buenas noches Eh, eh, vecino Vecino ¿Qué está pasando? Era por el disimine cristiano Sal, corre Vecino, sal por la puerta Madre mía Madre mía Me tengo que ir en barco ¡Ay! Que los zombies han cogido la barca ¡Ay! ¡Corre! Vecino Espérate que me voy a costar ¡Corre! ¡Monta! Que los zombies han adueñado tu barca Los zombies han adueñado tu barca Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí, espérate Vamos, vamos, vamos Escucha, vecino Que han cogido tu barca ¡Mírala! ¡Corre! ¡Mira la apocalipsis ¡Mira la apocalipsis ¡Mira la apocalipsis Vecino! Yo creo que ya es hora De que me vaya del vecindario, eh ¿Ya te vas? Sí, porque es que Esta noche Tengo que coger un vuelo A México ¡Mmm! Sí Buena ciudad esa, eh Muy buena ciudad Sí, la verdad que está muy chula Por eso Es la primera vez que voy Y voy con mi hermanito Gatunos Que están allí Ah, vale Entonces, claro Una preguntilla ¿Qué pasa? Vale, vale, una preguntilla ¿La armadura y eso de dónde? Ah, la armadura La armadura Me la he crafteado yo Con mis diamantes ¿Qué he conseguido en la mina? Mmm Voy a comprobar Si falta algo No, no, vecino Que no falta nada Ay, el vecino Que se va a dar cuenta Bueno, pues vámonos a la casa A dormir la siesta Y vamos a cerrarle la puerta Para que no pueda entrar Corre, corre, corre Vámonos, vámonos Vámonos ¿Vecino? Oye, oye, oye ¿Vecino? Vecino, me voy a dormir Buenas noches ¿Vecino, me han robado? ¿Cómo que te han robado? Uy, ahora he puesto esto Y no puedo salir ¿Vecino? Vecino, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Eh, que me han robado ¿Cómo que te han robado? Sí, diamante ¿Sí? ¿Te han robado diamante? Sí Bueno, a lo mejor ha sido El Apocalipsis minigrastiano ¿Puede ser? Puede ser Bueno Bueno, vecino Yo ya me voy a ir de vecindario No me ha pagado No me ha pagado ¿Cuántos diamantes? Si te pagué Te pagué antes, ¿no? Eh, sí, es verdad Te pagué, vecino No seas malo, ¿eh? No te aproveches De los pobres Madre mía No me aprovecho Gatuno, asqueroso Venga, adiós ¿A que te mato? Uy, que se me ha caído las patas Vámonos a dormir una siesta Y esta noche Le robaremos más al vecino Y nos iremos del vecindario Bueno, vamos a dormir una siesta Uy, ya es de noche Bueno, pues es hora de que Vayamos a la casa del vecino A robarle más diamantes Aunque antes de nada Voy a guardar Algunos diamantes aquí Para que le pueda robar más cosas Vale Bueno, pues vámonos Vámonos Vamos a cerrar la puerta Y corre, corre Vamos a ir a los cofres del vecino Y le vamos a robar Todos los diamantes Bueno, aunque antes de nada Vamos a ver que no está dormido A ver Vecino Uy, parece que está dormido A ver, ¿dónde está? Uy A ver Está dormido Está dormido Vale, pues vamos a cogerle todos los cofres Corre, vamos a coger los cofres Todos los diamantes Madre mía Qué vecino más rico Y es súper tacaño Madre mía Cuántos diamantes Eh, eh Corre Ay, que no puedo entrar Eh, vecino, hola Que venía Venía a cagar otra vez Ah, uf Pues mira, ahí tiene papel, ¿vale? Si quieres Uy, muchas gracias Muchas gracias, vecino Ahí tiene papel, ¿vale? En el suelo Venga Uf, pero Tú no puedes llamar a la puerta Se me han caído unos diamantes Esos son míos Eh ¿Y eso? Pues nada, que lo he conseguido en la mina Mmm Mentira ¿Verdad? Mira, mira tus cofres No he cogido nada Eh, hola Aquí falta un montón de cosas Eh Vecino, yo no he sido Yo no he sido ¿Qué haces? Ay, que los gatos no pueden saltar más Corre, 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 corre ¿Qué haces? Vámonos, vámonos ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Te robó todos los diamantes, vecino No, qué haces Mira Mira todos los diamantes Que te he robado, vecino Vuelve pa' acá, hombre Corre Vuelve pa' acá Vuelve pa' acá No, no, no Corre Al agua Al agua Que me mata Corre Vámonos del vecindario Te he robado un montón de diamantes Madre mía Pues vamos a irnos en este yate Y... Venga, vamos a saltar aquí Venga Vamos a irnos Uy Bueno, ahora que estamos en este yate Corre, vámonos Directo a México Vamos, vamos Uy, que no puedo saltar Venga Vecino La pagarón Vecino, me voy en el barco Vamos, vamos Vecino 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 Vecino